¿Cómo estás Raúl? Raúl Lúmeres, coordinador de inferiores de Botafogo. ¿Cómo están pasando en este momento? Un poquito cansados los chicos, ¿no? Quieren tener un poco de contacto con la pelota, verse entre ellos, muchas redes sociales, se cansan. Hola Tony, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias por el llamado. Y bueno, sí, la verdad que sí, esperando que se pueda reanudar todo, la verdad que se hizo larga la espera. Y bueno, los chicos también esperando ese momento de volver al campo de juego, a entrenar el día a día. Y bueno, hoy por hoy, haciendo lo que está haciendo todo el mundo, vía Zoom, con los profes, con los técnicos y con los dirigentes del club. Así que esperemos que pronto podamos volver a encontrarnos en un campo de juego y volver a compartir esa alegría de poder estar ahí, de estar en arena, de poder jugar un partido de fútbol. Así que bueno, esperemos que sea pronto. Conversando telefónicamente, me recordaste aquel equipo que dirigía Roberto Fabricio, que jugabas en Adiur. Y después seguiste tu camino dirigiendo, ¿no? En distintos clubes. Contame un poquito de eso, de algunos jugadores que te acompañaron, era un buen equipo. No lograron el campeonato, pero era un buen equipo. Y después, ¿dónde trabajaste, Raúl? Bueno, sí. En ese plantel de Adiur, de la década del 90, que nos dirigía Roberto, con el profe estrella de preparador físico, había... La verdad que éramos un equipo fuerte, difícil. No se nos dio el campeonato por esas cosas que tiene el fútbol, pero bueno, éramos un grupo muy unido. Y la verdad que fue un placer haber vestido esa camiseta. Y nada, compartir plantel con chicos como el Loco Bregui, como el Seba Morelo, como el Pulga Martínez, como Marcelo Javier y Fernando Carrió. Y bueno, otros tantos, un montón de jugadores que... De buenas personas y buenos jugadores. Así que nada, no se nos dio el campeonato por esas cosas que tiene el fútbol. Pero bueno, siempre éramos un equipo muy difícil para todos. Y bueno, después como técnico empecé a dirigir en Juan XXIII. Ahí empecé todo. Y después pasé a Central Córdoba, dirigí también en Banco Nación, en Argentino Rosario. Y hoy me está tocando trabajar en Botafogo. Así que bueno, más o menos esa es mi trayectoria como jugador y como técnico. Bueno, Raúl, antes de despedirte y ya darte las gracias, como hago con todos los entrevistados, por estos minutos que nos conceden. Sé que va a haber una reunión, a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Con la pandemia está todo muy difícil. Para informarse, verse las caras, la comisión, los coordinadores técnicos el próximo lunes. Y desde ya, muchas gracias nuevamente. Sí, sí, Toni, nos vamos a estar reuniendo la semana que viene en el club. O ya con los dirigentes y con los cuerpos técnicos para ver cuáles son los pasos a seguir. Qué novedades hay para poder ya darle una forma a todo esto y poder empezar ya a ver en qué momento se puede empezar a entrenar. Y las novedades, cómo están los chicos, cómo están los planteles. Tener ese contacto humano que uno necesita y poder charlar un poco también de todo, de la familia, de la vida, de cómo nos tocó todo esto. Pero bueno, principalmente también es para lo que viene, prepararnos bien. Y bueno, yo creo que el club está en condiciones de empezar hoy porque las instalaciones de Botafogo, vos lo has visto, tenemos las condiciones como para empezar a trabajar. Pero bueno, esperando que nos den el ok desde la asociación o de la Secretaría de Deporte o de acá de la Intendencia de Bayborga, no sé cómo será. Para eso también es la reunión. Así que bueno, veremos a ver qué novedades hay. Te estaremos informando y bueno, te agradezco por el llamado y te mando un fuerte abrazo.